El sabor de Bolivia Bolivia, mezcla de culturas, mezcla de sabores ancestrales En la cocina boliviana se esconden secretos milenarios La quinoa, redescubierta por el mundo como un alimento altamente nutritivo Se ha matizado con los sabores propios de esta tierra Y le regalan al mundo sus secretos La quinoa es un insumo que tienes presente toda tu vida Entonces ya al momento de ser un profesional en esto Te encuentras con un producto hermoso Es un producto maleable, de texturas muy diferentes Es un producto que viene de los incas, de todo lo que es el Tawantinsuyo y todo Fue utilizado tanto por el Perú, por Bolivia Estaban haciendo quinoa en otros lados, pero no hay como la quinoa real, no existe Revienta de una manera tan hermosa, su sabor es delicioso No nos olvidemos que la quinoa corriente la tenemos en todas partes Pero la quinoa real es la quinoa de Bolivia Exclusivamente boliviana, no es de otro país La mezcla de productos con quinoas siempre estuvo ahí O sea, siempre estaba ahí desde que llegó la colonización de los españoles Empezó a hacerse la gran mezcla de intercambio de productos Y la función ya existía Parte de la evolución de la comida es incorporar insumos De otros lugares, de otras culturas La quinoa roja, la quinoa negra Cualquier cosa que se produzca desde la quinoa real es un sabor boliviano Es un insumo vigente y es más, un insumo que está empezando a darle la importancia que se merece Hoy, esa mezcla de aprendizajes y culturas Transportan estos aromas, texturas y sabores milenarios A las mesas de todo el mundo Regalando un especial placer sensorial Que preserva los tonos de las tierras andinas La primera vez que cocine quinoa todavía ni siquiera conocí a Bolivia Tal vez sería bueno para mí probar quinoas de otro lado Pero en eso tal vez me he restringido Pero para mí la quinoa es la quinoa real Y la quinoa real solamente es en Bolivia Tenemos 7000 años de tradición de cocinar quinoa Podemos hablar de un pesque Un pesque es una de las tradiciones bolivianas más grandes Más antiguas ¿Cómo empieza el pesque? Es efectivamente una quinoa cocida con leche y con ají Que es otro producto bandera de Bolivia Una saludable y nutritiva forma de sumergirse en la mágica mística boliviana La quinoa emerge de una relación profunda con la tierra Es un alimento que se ha forjado desde una cultura milenaria La particularidad más grande y más interesante Es que no existe en otro lugar Más que todo por su sabor Es único en su sabor, único en el origen Es único Ese grano es mucho más grande Es mucho más sabroso y tiene muchos más nutrientes Además de ser tan deliciosa de sabor Tiene esa maravilla que es crocante Revienta de una manera tan hermosa Su sabor es delicioso Porque si tú piensas que al reventar los granos Se queda una cosita así Que es como comer un caramelo Es el futuro Está hablando de que la quinoa Si bien la mejor calidad de quinoa se la tiene en Bolivia Es un grano que puede crecer en todo el mundo Hoy, esa sutil mezcla gastronómica Llena de combinaciones maravillosas Invade al mundo Sí, también se ve una internalización al momento en el que La gente del mundo ve esto y quiere consumir quinoa Entonces lo va haciendo también en sus propias tradiciones Catalogada por la FAO como uno de los cultivos promisorios de la humanidad No solo por sus increíbles cualidades nutricionales Su adaptación a diversas condiciones de crecimiento Sino también por considerarla una alternativa para solucionar los graves problemas de la nutrición humana El año será para lanzarla Pero después la quinoa tiene que quedarse en el mundo Y nosotros tenemos que seguir plantando y preparando quinoa Porque es la salvación del mundo El mundo debería conocer la quinoa real No solamente bloquearse en la quinoa Porque quinoa hay en todos los Andes Es un cultivo que se conoce en todos los Andes Pero sí, la quinoa real es de aquí Para mí esto es comida boliviana 7000 años de historia Alojados en un grano La cocina boliviana Te invita a sumergirte En el sabor mágico de los Andes De Bolivia para el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!